Mazatlán, Sinaloa, una camioneta Ford Explorer terminó volcada mientras circulaba por el carril al sur de la avenida Ejército Mexicano y dejó a una persona lesionada. Lea también. Foto, Alfredo Juárez Lea también, soldaba en casa cuando el tanque explotó y salió disparado un hombre resulta lesionado tras la volcadura de su camioneta. Foto, Alfredo Juárez En esta nota, Mazatlán volcadura accidente camioneta.